¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto volverles a saludar. Estamos en el segundo programa de 11 más 1. Este espacio diferente, este espacio nuevo que lo hemos creado acá en Deportivo Cuenca para conocer algo más de nuestros invitados. Hoy nos acompaña el director deportivo, Luis Fernando Salitama Padilla. Exfudolista, ahora vinculado a la parte administrativa, digamos así, y en este caso del Deportivo Cuenca como su director deportivo. ¿Qué tal Luis Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal Coco? Muchas gracias por la invitación, por la bienvenida y bueno, un saludo a todos los hinchas que realmente nos llena de satisfacción el apoyo y la oportunidad de tener este gran programa. Queremos indicarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de la fanpage y lógicamente también de nuestro canal de YouTube. Es muy importante su participación porque cada vez que tengamos invitados, una de las preguntas, precisamente la última pregunta, será escogida entre lo que los hinchas deseen conocer de nuestro invitado. Vamos a empezar. Luis Fernando, para muchos es, sobre todo quienes dejan la parte futbolística, en este caso la parte activa, digamos, y pasan a hacer o ocupar otras funciones, ya sea como director técnico, otras veces en el cargo que desempeñas como director deportivo. ¿Cómo fue esa transición, precisamente? Bueno, la transición, creo que para un deportista, un futbolista de alto rendimiento, siempre no va a ser fácil, ¿no? Creo que lo más importante cuando uno toma esa decisión es irlo preparando ya los últimos años de su carrera profesional, por así decirlo, en cuanto a lo que fue la parte deportiva. Yo me había preparado ya tanto desde el punto de vista académico y luego ya con el tema de gestión deportiva, con muchos cursos y caminos que tuve que hacer, prácticamente unos cuatro años antes de tomar la decisión de retirarme. Y ahí empecé lo que es un poco lo que es la administración deportiva, la gestión. Lo fui un poco preparándome desde el punto de vista emocional, sobre todo, porque creo que el deportista, el dejar el deporte tiene que ver con un tema muy importante como es el tema emocional. El dejar, digamos, esa burbuja de lo que es ser futbolista para luego ya estar en otra etapa, que es la que me agrada y la que me gusta, que es la gestión deportiva. No fue una improvisación, porque para eso hubo estudios, primero en la carrera profesional, ingeniero en marketing, y luego, digamos que este masterado en gestión deportiva. Sí, 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 no hubo improvisación. Creo que de alguna manera siempre, personalmente, fui una de las personas, o soy una de las personas que me gusta proyectar, que me gusta ir quemando etapas e ir estructurando los pasos a seguir. Y ya en mi etapa final de mi carrera deportiva, como lo dije antes, los últimos cuatro años fui enfocándome a ver qué te gusta ser representante, ser entrenador, ser director deportivo, y bueno, me atrajo mucho más la parte de dirección, la cual pues me preparé todo este tiempo. En la parte futbolística, haciendo un repaso a la carrera futbolística de Luis Fernando Saritama, bueno, aparte de quizá esa época gloriosa del fútbol ecuatoriano, que es la última en la que se clasifican a los mundiales, en la que tienen la oportunidad de estar en los mundiales, y de compartir con grandes figuras del balompié ecuatoriano, Alex Aguinaga y el mismo Luis Antonio Valencia. ¿Cuáles han sido o quién fue de estos futbolistas los que marcaron tu carrera, un poco quizás a la llegada a la selección, y en esos momentos en los que fuiste importante también, y trascendente en la historia del balompié de Ecuador? Yo creo que el fútbol en sí genera muchas pasiones, y al mismo tiempo, en el caso de los futbolistas, tenemos muchos sueños por cumplir, lo anecdótico y lo lindo de mi historia deportiva es cómo inicia a través de un sueño, a través de ver a una selección del Ecuador jugando una Copa América en el país, recuerdo, me parece que era en 1994, y siendo un niño... 93. 93, perdón, siendo un niño teniendo 7, 8 años, veo a Alex Aguinaga, a la selección del Ecuador, ganar 2-1, a ver a Alex Aguinaga, el tanque hortado, hacer los dos goles, pero el segundo lo hizo Alex, y era la primera vez que Ecuador le ganaba a Uruguay, y ahí uno, siendo niño, dice, espero poder algún momento ponerme la camiseta de la selección, y lo anecdótico y lo más lindo creo que de esa experiencia es que luego de muchos años, mi primera convocatoria a la selección del Ecuador se da a los 17 años, 19 años, perdón, en el equipo mayor, y mi compañero de habitación era Alex Aguinaga, el que lo había visto en la televisión, entonces, realmente, toda esa época marcó muchísimo en mi carrera, el haber tenido contacto con estas leyendas, como Alex, como Alex Aguinaga, Iván Hurtado, el tanque hortado, después ya a nivel, un poco más adelante, lo que pude aprender de Pancho, Ceballos, de Iván Caviedes, Edwin Tenorio, Alfonso Obregón, Eison Méndez, que lo tuve de compañero en el Deportivo Quito, realmente ellos fueron marcando un poco el ejemplo a seguir, lo que hicieron en el Mundial de Alemania fue algo que a nosotros, quienes estuvimos siendo jóvenes en ese Mundial, nos enfocó muchísimo en el futuro, y creo que, bueno, sin lugar a dudas, creo que es el principal legado que ellos lo dejaron, y que nosotros lo tratamos de seguir con la próxima generación. Y con Alex como compañero de equipo y también como director técnico, porque Alex fue técnico de Cuenca cuando Luis Fernando llega la primera vez a esta ciudad y a este equipo. Sí, creo que la injerencia que tuvo Alex para después conmigo para la parte deportiva, primero siendo compañero, futbolista, después amigo, y después cuando decide dar el paso de ser entrenador y de venir a Cuenca, y invitarme al proyecto del club, la verdad que cerró ese compromiso aún más, si bien es cierto, a Cuenca personalmente yo lo admiraba, porque lo venía a enfrentar con los diferentes equipos, pero creo que Alex fue fundamental ese año, el 2016, para que pueda yo estar acá en el club, y bueno, y ese año fue también importante para el club, porque pudimos volver a una Copa Sudamericana. ¿Cuál fue el momento más importante en la carrera de Luis Fernando Saritano? Bueno, yo creo que a nivel general te puedo decir que hay diferentes momentos importantes, es decir, uno solo creo que sería un poco difícil, yo si me dices por ahí a resumirlos en tres, el uno, el debut, porque era el sueño de niño, que puede alcanzar ser futbolista profesional, el segundo, pues, ser campeón del Ecuador, con el club del cual me abrió las puertas, con Deportivo Quito, después de 40 años, y el tercero, y creo que el más importante, el haber estado en un mundial, creo que es la sensación y el sueño más grande que tiene todo futbolista. Levantar la Copa del primer título del Quito, después de 40 años, en un estadio que no fue precisamente el Olímpico, sino fue más bien en la cocha, en esa definición, digamos que especial de ese torneo, ¿qué significó? Bueno, muchísimo por diferentes circunstancias, bueno, a la final, nosotros fuimos campeón en la cocha, de hecho, bueno, la Copa se levantó, ahí también se levantó en la última fecha, contra Deportivo Cuenca, que Deportivo Cuenca se jugó a la clasificación para la Copa Libertadores, el último partido, pero, bueno, realmente el partido previo, que fue la cocha, que es donde se definía el título, algo espectacular, porque no solamente era el conjuntar, que después de 40 años el club no había podido ser campeón, sino también el sueño de chico, el poder llegar a ser campeón con el primer equipo, creo que fue algo fabuloso, después la fiesta que se vivió en el estadio, obviamente el ingreso de toda la hinchada y todo eso, creo que fue muy bueno, fue espectacular, y después el retorno a Quito y todo, la caravana, y creo que son sensaciones que jamás se vuelven a repetir, y siempre la primera ocasión cuando eres campeón, es la más celebrada y la más disfrutada. Quiere marcar el gol del campeonato, Zari, atención, lanzamiento libre sobre la portería de Zumba, allá va Saritama, ¡ah! ¡Lanzamiento gol! ¡Gol! ¡Gol! Ese todo el gol que le hiciste en el arco sur de este escenario, el Deportivo Cuenca, al inicio de la Liguilla 2009, ¿cuál fue el gol más importante de tu carrera? No, yo creo que el más importante, te podría decir, el que le hice a Liga, en Atahualpa, que de hecho ese, fue el partido que un poco ya encamina al club a ser campeón después de 40 años, el partido era muy complejo, y bueno, se logra abrir el marcador a través de un centro de Donoso, de Mauricio Donoso, chileno, y yo pude cabecear, meterla al ángulo, y a partir de ahí sabíamos que la posibilidad de ser campeón después de tanto tiempo ya estaba muy cerca. esa sensación de que se la logra con los resultados, con ese tema de empoderamiento propio de un equipo, porque dicen que es un equipo que de amigos nadie le gana, pero también se dan ese tipo de situaciones de creer también, seguir pensando en ese objetivo. Sí, yo siempre digo que independientemente del entorno que pueda tener un deportista, de las circunstancias, de A o B, situaciones que pueda tener un club, siempre va a partir del futbolista y del convencimiento, y de sus dirigidos, del cuerpo técnico, los jugadores, ellos son la esencia de este juego. Creo que como futbolista te puedo decir que si tú estás enfocado, si tú realmente tienes sueños grandes, se pueden vencer cualquier tipo de limitación, ya sea del entorno del deportista o del club que suele pasar, pero para mí depende, y hay una sola verdad dentro del deporte, que es en ese rectángulo donde se define realmente si cumples o no los sueños que tienes en mente. ¿Cómo se debe trabajar la mente de los chicos en edades tempranas? Porque en tu caso, en tu caso llegar a Quito a corta edad y después irte vinculando al futbol profesional y llegar a cumplir esa meta, ¿cómo lograr eso mentalmente para, cómo prepararse mentalmente para lograr ese éxito, para lograr ese sueño que muchos niños tienen? Yo considero que dentro de la estructura, de la planificación, de la educación de un futbolista, primero está la parte humana, y creo que desde muy chico uno debe entender y los clubes deben entender que la forma de tener mejores deportistas es primero creando mejores seres humanos. Ahí es donde me enfoco mucho y a veces hay clubes que lo tienen de manera integral, a través de la educación, a través de coach, a través de psicología, pero yo creo que a veces inclusive se necesita nada más desde la casa. En el caso particular te puedo decir que desde el hogar es donde se va fomentando una buena educación. Cuando un padre de familia le dice al chico, bueno, yo si quieres ser futbolista lucha por eso, pero también quiero que te eduques, quiero que te vayas formando como persona, y ahí ya se está dando el primer paso, para crear deportistas con mayor educación, con mayor fortaleza emocional y mental. Y bueno, eso creo que para mí es importante. Por eso los clubes que lo hacen de manera inside se aplaude, pero los clubes que por ahí no tienen la oportunidad también tienen que tratar de buscar un entorno donde se involucran los pares de familia, los entrenadores siendo formadores, su escuela, su colegio, y de esa manera se va superando esas adversidades y esas limitaciones que tienen a veces los clubes. Y esa capacidad o esa fuerza mental también permite aceptar retos, ¿no? Porque Luis Fernando llega a Perú a los 19 años y posterior a ello, después de un retorno exitoso a Ecuador, sale a México. ¿Qué significó jugar en equipos tan importantes como la Alianza Lima en el Perú y en la América de México? Bueno, yo creo que la mejor forma de contestarte esa pregunta es, me creo que una frase que mi padre siempre me decía, dice, el hombre tiene que dejar huella por donde pasa. Y cuando uno ve o escucha esa frase dice, ¿qué? Y a veces las oportunidades se te presentan en la vida y más en el deporte. A mí a esa edad, con tan corta edad, 17 años, se me da la posibilidad de salir al extranjero, mi primer país, Perú, en un equipo grande como Alianza Lima, y dije, vamos a aprovechar, creo que era algo nuevo para mí, era una presión mucha más fuerte de la que habitualmente tenía y dije, hay que dejar huella. Y la mejor forma de dejar huella era luchar para por ahí ser campeón y fue mi primer campeonato a los 17 años jugando profesionalmente y fue espectacular, la verdad que lo disfruté mucho. Y después, eso te va dando argumentos, jerarquía, nivel, como para estar en proyectos mucho más fuertes, con más ambición, como el Mundial, como el irte a un país como México, irte a un equipo grande como Tigres, América. Eso va generando justamente el cumplir a veces los objetivos y es a veces donde yo digo que el jugador, no necesariamente por su edad, tiene que siempre ser ambicioso por conseguir sus sueños. He venido a un club grande de acá de Perú, nos han tratado muy bien y bueno, esperamos cumplir los objetivos hasta fin de año. ¿Es Boca Junior quizá algo que quedó pendiente? Porque tuviste una pasantía por Boca, cuéntanos un poco de eso y si fue realmente un asunto pendiente o que quedó ahí marcado. Sí, sí te podría decir que fue algo pendiente porque mi deseo después ya de debutar, ya jugar profesionalmente, era poder ir al fútbol de afuera, del extranjero y mi primer país que quería, o mejor dicho, el fútbol que más admiraba en ese momento era el fútbol argentino, por lo que veía en la tele y todo. Claro, después del sudamericano su 23, yo con 18 años, se me da la oportunidad de ir a Boca, a una pasantía prácticamente, o prueba o tryout, como lo puedan llevar. Ir a Boca, al campeón del mundo en ese momento, con el Virrey, con Bianchi, entrenar en el primer equipo y tener la posibilidad de quedarme, creo que fue algo fabuloso. Al final, el Deportivo Quito no aceptó la oferta de ellos, que me quede al primer equipo con esa edad y que jugara en reserva, pero adquiriendo el 50% del pase. Y me quedó esa sensación y esa espinita de no poder jugar en el fútbol argentino, que es donde creo que me veía, donde podía crecer y donde podía enfocarme para el siguiente paso. Regresando al tema de la selección, hay pocos jugadores que han cumplido procesos, me parece que Edizo Méndez es el que más torneos mundiales jugó, pero tú con dos estás dentro de ese grupo élite, ¿qué significa eso precisamente? El estar con la selección en el mundial, el ser partícipe de esas dos experiencias mundialistas. Significa mucho desde lo individual y significa mucho también desde lo que es los procesos en la selección, porque si bien es cierto, tuve un proceso prácticamente de 12 años en la selección, contados desde el Mundial de Alemania hasta el Mundial de Brasil, que es mi última etapa, venía también con un proceso de selección desde el Ecuador formativa, desde la sub-18, la sub-20, la sub-23 y el primer equipo. Y eso creo que fue algo fabuloso que, claro, tanto a nivel federación, a nivel país, soy parte de esa estructura que en su momento se va dando, formativa, selección sub-18, sub-20, sub-23, primer equipo, nivel de selección del país. Y después, obviamente, el poder estar en dos Mundiales, mencionabas que hemos tenido la oportunidad de estar en tres, ahora el cuarto, y bueno, jugadores que no es muy común ver a jugadores que tengan dos o tres Mundiales en su carrera, y eso creo que es producto de ese trabajo y ese esfuerzo de mantenerse en el tiempo. Allí el jugador, Hayo, ahí tenemos el cambio, Saritama ingresa, sustituye a Cleber Chalai, la pelota la maneja Soto. Obregón en el cambio para Frickson, Frickson que la manda por la izquierda para Saitama, Saritama elude a Roberto Silva, buena gestión, sigue Luis Fernando. De esas participaciones, entre concentraciones, entre viajes y demás, deben haber muchas anécdotas. ¿Te recuerdas alguna que se pueda contar y que sea algo que signifique también en esa carrera de futbolista? Bueno, hay muchísimas, pero te diría la más, la que siempre voy a recordar es en el Mundial de Alemania nosotros teníamos justo la etapa importante del Mundial o la más importante hasta ese momento, de hecho creo que es hasta ahora la más importante, el jugar octavos de final de un Mundial y bueno, jugamos ante Inglaterra, nosotros por ahí no éramos los favoritos, era Inglaterra la favorita con todas sus figuras, y al término del partido nos eliminan por un gol, por un gol de David Beckham de tiro libre y bueno, estábamos en el Camerino todos tristes, el Camerino de Alemania que era el estadio de Schalke 04 era un pasillo y después se abría hacia todos los lockers de cada uno de los jugadores y yo estaba justo en el que era un pasillo y bueno, todo el Camerino con mucha tristeza pero yo particularmente estaba viendo al pasillo y se abre la puerta y claro, veo a David Beckham viniendo al Camerino y dije, para mí se equivocó. Y no, verlo a una figura de él, de esa magnitud, porque en ese tiempo era considerado uno de los más importantes del mundo, llegar al Camerino, venir, tener esa presencia de jugador de imagen, de todo lo que significa y bueno, verlo así fue como que me quedé un poco asombrado y entró, nos vio a todos y nos dijo, hicieron un gran mundial, merecían mucho más y bueno, nada más los felicito y hicieron adelante. Creo que fue una de las anécdotas y una de las historias que siempre valoro muchísimo porque el mundial te da eso, por ahí ver estrellas, crack, que a veces en su momento para Ecuador era muy difícil de tenerlo cerca, el mundial te lo da y bueno, después de eso creo que también el fútbol ecuatoriano cambió. ¿Alguna vez te tocó rechazar algún contrato que ha sido, o que sí, o que iba a significar algo muy importante por priorizarlo la parte deportiva? Sí, sí, la verdad que te diría que varios, fueron varios contratos que tuve que dejar de lado por la parte deportiva, por la parte en algún momento emocional y bueno, de los que más recuerdo siempre son estando en Deportivo Quito para no ir a otro equipo pensando en esa historia de poder ser campeón con el club que bueno, que después se me dio y también después el no ir a no aceptar un contrato económicamente muy bueno para mí desde lo individual pero por cumplir mis sueños de estar en la selección y de jugar el próximo mundial que fue para Brasil 2014. Creo que han sido dos etapas en las cuales toca tomar decisión y bueno, si priorizas lo deportivo creo que te fue bien porque en los dos casos en el uno salí campeón y en el otro fui al mundial y bueno, capaz perdí plata pero eso ya no importa. Es un diálogo muy ameno con Luis Fernando Saritano. ¿Qué significa el Deportivo Cuenca para él? Mira, no toda gente lo sabe y para serte muy honesto yo después o antes de venir a Cuenca estaba tomando muy en serio la decisión de retirarme teniendo una edad digamos no tan avanzada después de haber jugado en Barcelona 2014 volví al Quito 2015 el 2015 me pegó mucho porque con el descenso de Deportivo Quito a primera vez por el tema de FIFA por el tema de las deudas la verdad me puse en la mente la posibilidad de retirarme como futbolista porque como que sentía que ya mi etapa deportiva estaba llegando a su etapa final y bueno con 36 años 35 me parece 35 años surgió lo de Deportivo Cuenca me llamaron en un principio por ahí dije no creo que era el momento de había tenido dos lesiones una lesión en la rodilla que dije por ahí no iba a continuar bueno Alex me habla el club me habla los dirigentes Edwin y lo tomo en cuenta y digo bueno vamos a hacerlo una vez más y bueno vine a Cuenca una ciudad hermosa una ciudad que me ayudó muchísimo porque volví a recuperar esa alegría que por ahí había perdido por unos años medios complejos físicamente me ayudó muchísimo para mi recuperación porque volví a ser ese jugador que por ahí antes no no me sentía cómodo y bueno y después 2006-2017 copa sudamericana las clasificaciones el apoyo de la gente la hinchada volví a como se dice a tener muchas ganas de seguir jugando y creo que eso fue un paso muy importante en mi carrera 2016 empezó la pretemporada en Manta fuimos a recibir me acuerdo que el aeropuerto del obvio al faro de Manta precisamente para que se integre esa pretemporada que fue dura y que fue la base yo creo que de un año en ese 2016 vamos con la pregunta del hincha gracias a Milton Andrés Guevara por habernos escrito y por haber participado de la pregunta ¿qué tan difícil fue armar el equipo 2022? eso es lo que pregunta Milton la verdad fue dificilísimo porque porque cuando llego al club había hablado con muchos chicos que se fueron que tengo una amistad con muchos jugadores que tengo confianza que los llamé para pedirles un consejo la mayoría me dijo no no vayas no te metas no te metas no sabes lo que vivimos ahí fue un año dificilísimo la parte económica estaba muy mal después bueno la parte deportiva también mal el pelear el descenso la gente también ya no entendía no nos entendía como futbolistas y todo entonces claro era complejo escuchar a jugadores que de alguna u otra manera inclusive decían nosotros no vamos a volver por esto por esto por esto y digo bueno ¿cómo armas algo cuando la credibilidad está por el piso y cuando tienes que llamar a un jugador que capaz vio desde afuera o desde lo que escuchaba y tienes que convencerlo fue complejo desde ese punto de vista porque al principio llamaba a jugadores y por más confianza que tenían en mí no lo querían hacer un poco les hablaba mucho de los factores como deportista de lo que significa el cuenca que vamos a cambiar esa imagen que vamos a cambiar esa credibilidad y bueno y ahí se fue poco a poco en algunos casos convenciéndolos pero más en mi palabra que por lo que estaba pasando en el club obviamente la habilidad también estaba en que ellos vean que cuenca reúne todas esas condiciones que un deportista necesita les hablaba de mi historia la que te comenté hace un rato de venir volver a ese ritmo a ese nivel alto y todo y claro poco a poco se fue dando cosas interesantes como los extranjeros primero bueno el regreso de Hamilton que era un jugador que había salido de acá jugadores importantes como 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 Mera Efren que que no solamente te daba temas deportivos sino te daba jerarquía experiencia manejo de grupo Manu el poder tener jugadores jóvenes con proyección que también era uno de los objetivos que nosotros nos habíamos planteado para poder tener activos a futuro y poco a poco fue creciendo 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 el equipo me acuerdo empezamos con 16 jugadores la pretemporada después fuimos llenando de a poco cada vez ya como veían los jugadores veían las noticias se motivaban nosotros hasta 3 4 de la mañana tratando de convencer a los jugadores para que estén acá y bueno fue difícil ¿qué fue lo más difícil de convencer? ni se puede saber lo digo yo creo que el más difícil de convencer pero no por él sino por el entorno y por y por lo por lo complejo del tema creo que no él sino a veces la negociación en sí fue más más compleja fue creo yo Raúl pero no tanto por él porque él realmente siempre tuvo ese cariño por el club y de hecho bueno ese cariño es el que hace un poco que él acepte la propuesta sino porque Raúl venía de 3 años muy buenos de jugar en ligas donde la parte económica es muy fuerte el tema él se había ido el 2019 el 2020 fue a jugar en Arabia y después bueno Bangladesh contratos muy altos comparados para los que pagan en Sudamérica y convencer a un jugador que ya tenía ese nivel de ingreso y todo era difícil no tanto a él como lo dije antes sino a sus representantes y todo pero bueno él la verdad dejó muchas cosas por venir acá y bueno tenía ofertas de algunos países y él creo que entendió que Cuenca le había ido muy bien que era su casa y hizo ese esfuerzo y lo pudimos convencer para que pueda estar acá con nosotros ¿seguirá adelante este proceso Luis? bueno creo que la idea es yo siempre digo que todos los deportistas todos los que estamos inmiscuidos en la parte deportiva inclusive nosotros siempre debemos estar sujetos a resultados porque así lo amerita los clubes lo necesitan y bueno afortunadamente desde la dirección deportiva está estructurado los procesos en base a cumplimiento de objetivos y bueno esperemos obviamente cumplir ese objetivo grande poder volver a un torneo internacional y seguir con este proceso junto al actual plantel y también junto al cuerpo técnico correcto este ha sido el diálogo el 11 más 1 con Luis Fernando Saritama director deportivo del club deportivo Cuenca les agradecemos les invitamos la próxima semana a un espacio similar un nuevo invitado lo van a conocer a través de nuestras redes sociales que pasen un buen día a través de nuestras redes sociales y a través de nuestras redes sociales